Ahí con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, cual sea el dolor, la aflicción, la situación adversa que usted esté atravesando. Dile al Señor ahora, aquí está mi vida, Señor. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces odio mi aflicción. Sabes lo que a mí me hace falta. La Biblia dice clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí donde estás, ahí donde estás, donde te encuentres, en cualquier lugar, en cualquier punto del globo terráqueo, ahí donde te encuentras, el Señor conoce tu dolor. Levanta tu mano ahí, tu mano derecha, con tu mano derecha levantada, tu corazón abierto. Dile al Señor, aquí está mi vida. Te abro mi corazón, dile. Tú conoces mi vida, mi necesidad. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y dile. Dile al Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida. Dile, te pido perdón. Si alguna cosa indebida hice, si algo indebido hice, te abro mi corazón esta noche. Dile, te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Lávame de mi maldad. Borra mi pecado. Me rindo a tus pies. Perdóname, Señor. Yo sé que he fallado, que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti. Yo sé que te he dado la espalda. Pero en esta noche, Padre, te abro mi corazón. Entra mi vida. Cámbiame, transfórmame. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdame a ser un instrumento para ti. Dile, Señor. Señor Jesús. He oído tu palabra. Y reconozco que yo necesito de ti. Perdóname, dile. Límpiame. Santifícame. Purifícame, Señor. Lávame. Lávame de toda mi maldad. De mi pecado. Entra mi corazón. Quita lo malo, lo que no sirve. Lo que no te agrada. Rompe cadena. Destruye atadura. Hazme libre, dile. Tu sangre me cubre. De todo pecado. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Dile gracias. Mira, Dios, a tu pueblo. Clamando esta noche. Pidiéndote a ti. Que hagas un milagro. Que hagas una obra grande. Mira. Hombres y mujeres con manos levantadas. Con su corazón abierto. Comienza a hacer milagro. Comienza a responder a cada necesidad. A cada petición ahora. Comienza a hacer la obra. En el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que harás. Dile. Ahora, Señor. Atamos y reprendemos las obras de las tinieblas. Las declaramos inoperante esta noche. Rompe cadenas. Ataduras. Ligaduras de las tinieblas. Obras de opresión. Comienza a obrar. Comienza a sanar. Comienza a libertad. En el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Padre. Dile gracias. Dile gracias. Reciba la paz. Reciba el gozo. Dios bendiga vuestra casa, vuestro hogar, vuestra mesa. Y como dice el Señor, mi paso os dejo. Y mi paso os doy. No como el mundo la da. Reciba usted. Y tú has venido a la orilla. Y no has buscado, ni a sabios, ni a ricos. Mi Señor, tú me has mirado a los ojos. Y sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena, he dejado mi barca. Y junto a ti, buscaré otro mar. Qué lindo. Y tú, pescador de otros lagos, y ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llama. Y en la arena, he dejado mi barca. Y junto a ti, dígalo. Yo buscaré otro mar. Qué lindo. Y junto a ti, yo buscaré otro mar. Qué lindo, hermano. Reciba la paz. Reciba la fortaleza. Reciba la paz. Dígalo usted, yo recibo esta paz. Recibo el gozo. Recibo sanidad. Dígalo, declárelo ahí. Sanidad a mi cuerpo. Sanidad a mi familia. Sanidad al corazón de mis hijos. Sanidad al corazón de mis nietos. Sanidad al corazón de mi esposa. Sanidad al corazón de mi esposo. Sanidad. Sanidad. Declárelo. Reciba. Sanidad al corazón de mi esposo. Declárelo. Sanidad al corazón de mi esposo. Declárelo. Irrisgo. Esa bendición será para ellos Y tú Sabes bien Lo que tengo Y en mi barca No hay oro Ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Qué lindo Y mi Señor Tú me has mirado A los ojos Y sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado Mi barca Y junto a ti Yo buscaré El pastor Juan Quispe Pase por aquí Por favor Y junto a ti Yo buscaré Levanten su mano Dígalo ahí Y junto a ti Yo buscaré Y junto a ti Y junto a ti Y junto a ti